Las autoridades de la Organización Mundial de la Salud declararon pandemia por la nueva gripe A. Esto se da luego de que los expertos de la OMS hayan mantenido una reunión por teleconferencia en la que analizaron criterios para elevar el nivel de alerta pandémica a la fase más alta, la 6, desde la 5 actualmente, que era 5 actualmente, mientras que en China suman dos casos más de la enfermedad.